Aventar cuchillito Gracias nana esquizo Influye el promedio con el que saliste de la uni A la hora de conseguir trabajo Ni madres, en serio no podría importar menos O sea Está chingón tener puro 10 Pero la neta no podría importar menos Ula culi Ah no ma vean esa pinche falta de Balance y pa esquivar bandas Órale si ma grita Es bien difícil carnal Te lo juro No no es broma eres el jefe más difícil del juego Ay wey Ay wey me sacó un combo de la nada No ya lo he dicho varias veces No se esfuercen demasiado En sacar grandes Grandes promedios Si la neta No es para una beca O algo por el estilo En serio se los digo De todo corazón No no sirve para nada En ninguna chamba van a decir Si wey no no mames Es que de neta Si tu no tienes esa Estoy muerto Casi lo mato a la primera Pero bueno Este si tu no tienes Este 10 carnal No 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 es que mira Te sabes hacer todo el trabajo Eres honesto Responsable Todo eso Pero no tienes 10 Wey a nadie le importan Las pinches calificaciones Cuando sales de la escuela Desgraciadamente Pero es así En serio Neta A nadie le interesa En lo más mínimo No se maten Buscando ese tipo de calificaciones Porque no importan No se maten 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 No se maten